¿Cállame? ¿Cállame? ¿Maylín? ¿Maylín? ¿Tállame, Maylín? ¿Tállame, Maylín? ¿Tállame? ¡Manténgame mucho, mamá! ¡Muy bien, Maylín! ¡Au! Te hiciste amigo de rolo, Maylín ¡Muy bien, Maylín! ¿Qué raro? ¡Tú vas a la parada con un parada con un parada! ¡Lámala fuerte! ¡Lámala fuerte! ¡Muy bien, vamos! ¡Voy, vamos! ¡Muy bien, Maylín! ¿Cómo nos van a decir gorda, pobrecita? Pobrecita, le dicen gorda, eh. Fuerte, dale, llámalo. La correa, eh, pobrecita. Dame una correa. Dame una corredita, por favor. La correa, Ari. Vení, vaina. Bueno, vamos a ver si le enseñamos el túnel Adentro del túnel la voz retumba Si el perro tiene miedo Si llega a saltar todo, ¿se va a ir para los costados? ¿Vos venís acá? Sí Bien, muy bien, mami, bien Si llegas a pasar todo, le digo, le dame un premio a la noche Bueno, premio ¿No es cierto? Comida no Comida no Comida no Comida no Comida no, porque ya está accedida Menos comida cualquiera Menos premio Pobre Miley, pobrecita la gole